Respecto de psicología, ¿por qué psicología? Uff, ¿por qué? Sí, yo creo que esa pregunta te la haces diario, en cualquier carrera, te lo juro, porque haz de cuenta que yo siento que cualquier persona estando en cualquier carrera, en cualquier trabajo, es como de ¿por qué? ¿O cuánto tiempo? Sí, sí, sí. ¿O para qué? Sí. Y al final, psicología me gusta, me apasiona, y a pesar de que me lo cuestiono diario a veces, me gusta muchísimo porque yo tuve terapia cuando era niño, y ese tema lo tomamos al rato por mi orientación sexual. Sí, eso va a pasar al rato. Y yo tuve terapia desde ahí, yo creo. No es cierto, decía antes, tenía como temas emocionales, y hasta ahí, yo sentía que como que los psicólogos eran como algo mágico. Ok. Nunca se me pasó por la mente hasta la secundaria estudiar psicología, cuando dije, ah, pues me gusta acompañar a la gente, me gusta escuchar, que al final un psicólogo que no resuelve, no te hace la vida más fácil. No te va a decir qué hacer. Exacto, como lo decía la psicóloga que tuviste aquí en tu podcast. Un saludo a la psicóloga Ana. Y este, yo soy mucho de acompañar. Pero no sé qué me pasó en secundaria que dije, no güey, a huevo arquitectura, mi vida civil, a huevo. La alta sí me gustaba, está chingón. Pero yo dije, no, a mí me gusta más estar como en procesos emocionales, estar con la gente. Me puse a pensar, tengo historia con profes, que casualmente profes, con los que me he llevado más, que han sido psicólogos, que han estudiado pedagogía, que se han ido por ramas más humanistas. Y desde ahí dije, ah, como que por aquí va, por aquí va. Y como psicólogué, este, no puedo dar terapia hasta que haga una especialidad. Necesitas tu título que puedes dar terapia. Entonces yo dije, ok, estoy estudiando psicología, ya desde hace un año que quería estudiar. Dije, no, yo no quiero estar tanto en recursos humanos. Chances, sí, estoy en una escuela o algo así. Yo quiero dar terapia. Claro. Y pues desde ahí, o sea, dije, sí, Jusu. O sea, no es por elogiarme, pero me gusta acompañar a la gente. Cultivo mis amistades desde hace años y estoy ahí como para escuchar cosas buenas y malas. Y no tanto, no solo estar en las pedas, sino también en los pedos. Y no solo también en los pedos, o sea, como, bueno, eso son amistades, ¿no? Sí, es hacer un balance. Ya con pacientes, pues, en un ámbito profesional sería pedos, estar como ahí, ser un apoyo. Y la neta es que me gusta mucho, me gusta mucho mi carrera. Desde que me metí, o sea, es bastante teórica. No todo lo que he visto ahorita es como para ser terapeuta. Hay cosas muy biológicas. Hay cosas muy, este, de recursos humanos, por así decirlo. Pero me gusta muchísimo, me he relajado un buen el ritmo que tenía la vocacional. O sea, tú dices, vas a uni y todavía es un ritmo peor, ¿no? Claro. Y no, o sea, de boca abajo. No, güey. Sí, o sea, sí, me mato en mis tareitas y todo el pedo. Pero no sientes la misma presión como cuando ibas a la vocacional, ¿no? Me doy el tiempo ya para hacer ejercicio. Yo sé que no debemos salir, pero en pandemia sí, este, sí he salido, no sé qué, a una reunión, a casa de un amigue. Claro. Y, no sé, como que me apasiona muchísimo. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y, pues, a echarle ganas porque llevo mi primer año, me faltan tres de licenciatura y otros dos, tres de la especialidad para poder ser terapeuta. Claro, pero, o sea, el darte cuenta ahorita de que ya te gustó un chingo y todo eso, pues, ha de ser bien satisfactorio, ¿no?